Jonathan Harker Jonathan Harker Se despidió de su mina De su jefe en la oficina Y salió de la neblina Londinense en camino hacia el oriente Donde residía su nuevo cliente Jonathan Harker Jonathan Harker Lo mandaron desde Londres Hasta Transilvania Donde debía transar con el conde Dracula Pasa que el conde Pasa que el conde Ya se había acreditado Toda sangre del condado Tiempo de un nuevo mercado Quiso establecerse allende el continente Y eligió Inglaterra para hincar el diente Jonathan Harker Jonathan Harker Le arregló el tramiterío Y así el conde en un navío Fue surcando el mar bravío A implantar el señorío de su sombrío poder Cosa que consiguió hacer No solo sobre un paciente del hospital de demente Vesino sobre la divina mina La novia de Jonathan Jonathan Harker Jonathan Harker Sin teñir mucho de rojo Su rostro con el enojo Fue con la sangre en el ojo A ver al doctor Van Helsing El experto En enderezar este tipo de entuertos Hablan Van Helsing Hablan Van Helsing Como la historia destaca Sin hacer mucha laraca Le clavó la estaca al ponte Dracula Pero Van Helsing Comprobó que Mina estaba Ella también contaminada Y al pasar con un sinada Le hizo también el favor De liberar su alma Y entonces a ella también se la aclamó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!